Es alta otra partida ¿Eran dos partidas que compraste? Sí No me la contestes Pues dale wey A tu coño Recuerden que se pueden suscribir Ya que es totalmente gratis Y solamente un 33% de ustedes Están suscitos al canal de YouTube Tranquilo wey Tengo mis dudas sobre esa granada Por lo general La granada Al igual que el boom bot Te ayudan mucho a limpiar esquinas Pero si ya entró muy fácil la jet Igual esa granada Te hubiera ayudado muchísimo más Cuando se bajó el muro de la viper Para comprar más tiempo No Fuera de la ulti de viper Bueno mames wey Troleo Yo creo que yo plantaba Dentro de la ulti de viper Y yo jugaba en frente de la viper Para que si alguien Van a matarse a mí La viper Ahí es la persona más importante En la ronda Porque si todos mueren Menos la viper La viper aún tiene la posibilidad De hacerse la ronda ¿No? Importa mucho que entienda La anarquía De importancia Al momento de Entrar a un site ¿No? ¿No? ¿Qué es de la nada? ¡Oh! Lo jugó muy bien ¡Tranquilo! Te juro que no creo que sea tan mal Eso Que juegue así Es un 4 para 5 Es un 4 para 5 Viper está viva Uppin Ya está toda la idea Ahí creo que no estuvo mal que lurkearas Pero te trataste demasiado Es buena idea lurkear Cuando el equipo entra a site O cuando el equipo contrario Comenzó a rotar Wey se fue igual a fec... No mames wey Se fue igual la jeta a fecada wey Mira si quieres salte de esta partida Y entra en tu otra cuenta Me encantó como ahí Por ejemplo Cuando oíste que estaba el bot allá Tu bot fue para limpiar esquinas Estaba la verdad excelente ese uso Buena bot Granada bro Bien Enemigo en base Spike plantada Satchel bro No tengas miedo De tirar los satchels Para poder subirte al muro O para poder hacerte tiempo O abrir espacio Y la mayoría de la gente Que usa Raze Pues tiene como que Este chip metido De que satchels son para volar No siempre Pero ahí por ejemplo Tú tirabas un satchel En donde estaba la Sage Y wey Te puedes comprar demasiado tiempo Con eso wey Oh Quedan 30 segundos O sea Gente dice que parece que no calea Pero si está caleando Ok Oh Oh Tranquilo tienes granada Bien Coño Mala granada Pero bueno wey Tienes wey Tienes la bomba wey ¿Por qué buscarías el duelo ahí? No Bien Buenísima bro La verdad es buenísima Estuvo la verdad muy bien Muy buena kill Pero ahí la granada Yo le hubiera tirado Cerca de la bomba Hay poco tiempo en el marcador Si ellos no plantan Tú ganas Entonces creo que lo mejor Hubiera sido eso Deja de hacer todo ruido Cabrón Deja de hacer todo ruido No sabía que habían dos bloqueando Tu equipo muere Tú tiras la granada Te jode mucho la posición Pero lo otro es que subiste Haciendo mucho ruido Ahí creo que lo ideal hubiera sido Como tú aún no estabas Spoteado en el mapa La jugada era jugar aún Silencioso ¿No? Tienen el poder El boom bot Si está bien No piensa Realmente alguien Va a sacarle provecho A ese boom bot Porque el que yo estaba jugando Muy pero muy atrás ¿No? De que estaba jugando En la esquina Yo creo que se va a ganar la partida Aquí yo yo volteo Aquí yo volteo Como loco Ulteo Ulteo Bien Bien cabrón Que va a que mal Pero todo bien Ahí nada más Yo creo que la ult Si lo he tirado diferente De que no A otro lugar ¿No? Tirarla así como que Al chingadaso Creo que no es lo mejor De verdad Me ayudan demasiado Solamente por darle Al botón rojo Y a la campanita Suprimiendo enemigos Enemigos Suprimiendo Ah, Rodrigo Rota, rota, rota Rota, rota Aquí hay tres Aquí hay tres La jugada número uno Es ir a rotar Cada que puedas Al inicio de la ronda Hay como que unos segundos Que a mí me gusta Dar libres Que son segundos Para mí Para contar Contar la cantidad De información Que nos da el enemigo rival Tanto con la utilidad Que tiran Como con el mapa Tú vuelas Y cuando vuelas Estás limpiando esquinas Pero qué pasa Si lo haces No está tu equipo Para poder ayudarte Ahí el problema Entonces fue ese El muro de la safe Aún se había roto Por lo que tu equipo No te podía ayudar Si entras solo Siempre vas a morir Bien O sea, mira Por ejemplo Aquí ahorita entras Tú solito dominaste Una zona ¿Ok? ¿Pero qué se logra Con ese dominio? Si tú mueres Al menos ¿Qué sucedió? Que tu equipo Puede plantar De manera segura No siempre es volar Para matar Sino es volar Para crear espacio Y poder hacer Que tu equipo Obtenga un beneficio De ello ¿No? Aquí por ejemplo Bien ¡No! ¡Santa madre! ¡Santa madre! Bien Bien A la verga Hermano Estás loco Cabrón Bien hermano Güey La verdad Me jugaste muy bien Güey Te seré muy sincero Al inicio yo sentía Que le ibas a cagar A mucho con Raze Vi problemas De uso de utilidad Pero no que las sepas usar mal Las tiras bien Por ejemplo El boombot En defensa Sentía que lo tiraba Siempre de la misma manera Y se perdía mucho Con ello ¿Por qué? Porque la utilidad Se tira Con una finalidad ¿No? Si tú lo tiras Para poder Obtener información Está bien El boombot En retake Tiene mucho valor Para limpiar esquinas Para ver dónde están Pero si lo tiras así Pues realmente No usa mucho Como que utilidad ¿No? Más que nada eso No sé si tienes alguna pregunta De verdad Gracias a ti Más bien Porque he aprendido bastante Y creo que los chicos De ahí se rieron Que joder Dale Dale Todo bien Hasta luego Fíjense ¡Suscríbete al canal!